Nuestra libertad individual está bastante menoscada hoy en día. Estamos todo el día adheridos a las pantallas. Nuestras relaciones están absolutamente tergiversadas. Para mí la literatura es una máscara que le pongo a mi propia experiencia. El cuento es un episodio muy breve, un corte transversal, una anécdota mínima en la vida de los protagonistas. El cuento es un episodio muy breve.